Hola, hoy les voy a enseñar a hacer la costura de borde que más utilizo. Bueno, ya tengo un cuarito preparado o jalado, pasé el tiento por el primer agujero, desde arriba hacia abajo. Ahora voy a volver a entrar en el séptimo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos el tiento por el séptimo, tratando de que no vaya a quedar el tiento al revés. Ahora volvemos y pasamos el tiento por el segundo. Hay que llevarlo siempre despacito para que no vea al revés. Ahora vamos uno adelante. Y volvemos uno adelante acá, en la parte de abajo. Esta costura queda muy linda y es rápida también. Ahora, volvemos uno adelante. Bueno, y en esta pasada que ya hay tres tientos, pasamos por arriba de 2, por abajo de 1. Y acá seguimos uno adelante. Giramos lo mismo, por abajo de 1. En esta pasada ya hay cuatro. Entonces hacemos por arriba de 2, por abajo de 2. Y entramos uno de adelante arriba. y ahora ya cuando volvemos nos encontramos que hay 5. Entonces hacemos por arriba de 2, por abajo de 2. Por arriba de 1 y vamos al de adelante y ya se unen las dos partes de la costura. Y a partir de acá, todas las pasadas son iguales. Por arriba de 1, por abajo de 2, por arriba de 2. Ahora volvemos, por arriba de 2, por abajo de 2, por arriba de 1 y vamos adelante acá. Ahora vamos, por arriba de 1 y vamos adelante acá. Ahora vamos, por arriba de 2, por abajo de 2. uno adelante bueno, acá ya es fácil y rápido todas las pasadas son igual por arriba de dos por abajo de dos por arriba de uno y ahí va quedando la costura bueno, una vez que llegamos al extremo les voy a mostrar cómo hacer el remate pasamos el tiento por arriba de dos por abajo de dos por arriba de uno por arriba de uno y adelante uno adelante ahora subimos por arriba de uno por abajo de dos y pasamos y pasamos y volvemos y volvemos como siempre por arriba de dos por arriba de dos por abajo de dos por arriba de uno por arriba de uno por abajo de dos volvemos a entrar en el último y hacemos por arriba de dos por abajo de dos pero separamos pero separamos porque han quedado como han quedado todos en el mismo agujerito hay tres pasadas en el mismo agujerito separamos por arriba de dos por abajo de dos levantando el que está abajo por arriba de uno y vamos uno adelante por arriba de uno por abajo de dos separando ahí y listo la podemos cortar ahí al tiento tranquilamente que no se zafa yo lo que sé hacer acá en vez de cortarlo es pasarlo por abajo de por abajo de todos o volverlo a pasar por acá y cortarlo del otro lado pero si lo cortamos acá ya no se zafa porque a esta altura la costura queda reajustada cuando lo cortan siempre hacia arriba con cuidado de no cortar los tientos de abajo y a la vez que quede lo más al ras posible para que no se vea ahora del otro lado del lado donde arrancamos como hacemos el lado de donde arrancamos bueno al revés que lo que venimos cosiendo hacemos por abajo de dos a ver si me sale porque está el tiento re blandito acá porque esta lonja que estoy usando es muy mala por abajo de dos por arriba de dos por abajo de uno y entramos en el de adelante ahora del otro lado por abajo de uno uy va a estar va a estar dificilísimo esto por arriba de dos por abajo de dos por abajo de dos por abajo de dos por arriba de dos por abajo de uno pasamos para el otro lado pasamos para el otro lado ustedes cuando practiquen la costura no hagan como yo dejen más más cola no dejen tan cortito el tiento porque si no se les complica como se me está comunicando a mí y está pasada por abajo de uno por abajo de uno por arriba de dos por abajo de dos y listo ya se puede cortar el tiento acá que no se va a zafar porque está ajustado y quedaría así después con una con una pinzita lo pueden apretar para que quede más parejo y ponerle jabón jabón blanco de lavar la ropa un poquito diluido en agua para que quede más pareja así queda la costura de borde que la uso para las presillas para las vainas para los cintos bueno, espero que me hayan entendido que les haya servido